Mirador se trata exclusivamente sobre la discapacidad visual, somos tres personas ciegas que transcurrimos sobre la vida misma en diferentes oportunidades, acampando, en un toque de rock y bueno, se trata de mostrar la discapacidad de otro punto de vista porque siempre cuando uno habla de la discapacidad o se hacen documentales siempre se habla sobre la pena, la pérdida y se olvidan de demostrar también que nosotros somos personas que podemos hacer todo lo que los demás hacen y bueno, y Mirador enfoca eso y bueno, es una aventura que está basada en hechos reales, me encanta decir eso O sea, es la vida misma Es la vida misma, tres amigos que se juntan, Pablo, Oscar y yo que nos juntamos primero a ir a acampar a Santa Teresa en Rocha después vamos a la casa de Pablo y Oscar que ellos vivían juntos en Belo Horizonte, yo soy la que me he trasladado hasta allá y bueno, nosotros siempre teníamos la costumbre con Pablo y Oscar de juntarnos ir a Montevideo, yo soy de Montevideo, hace cuatro años que estoy acá en Rivera y siempre nos encontrábamos por ahí los toques que sea en el Teatro Verano, en el Velódromo, ¿no? y ese era nuestro encuentro como amigos pegar una cerveza y ir a un toque de rock como cualquier gente y bueno, y eso transcurre y está representado en la película con un montón de situaciones que después van a ver, ¿no? que generan todo ese entorno ¿Cómo es para ti transformarte en actriz pero con los hechos reales, con lo que pasa a mí? Bueno, yo le contaba a ella que cuando el año pasado se estrenó la película en Cinemateca yo no había querido ver la película mientras estaba armando y preparando entonces para sorprenderme, ¿no? de lo que iba a ver, de lo que me iba a encontrar ese día y la verdad me divertí, me reí como que esas personas que estaban en aquella pantalla no era yo porque uno va por la vida, transcurre y no se da cuenta de todo lo que genera ¿no? y cuando vos te ves, va, eso dije yo, así hablo yo, así soy como con mis amigos entonces ahí me di cuenta de lo que uno va generando, ¿no? yo tuve ya dos experiencias, yo vi hasta los 17 años y ahora me toca vivir este papel y bueno, y lo enfrento y lo llevo lo mejor posible yo soy madre, soy mujer, tengo dos hijos, llevo una casa adelante como cualquier otra persona, lo único que no veo pero el resto... visión, o sea, la pérdida total de la visión sí, pérdida total de la visión cuando tenía casi 18 años y hoy tengo 41, hace 23 años que no veo y hace 4 que estoy acá en Rivera y bueno, y dándole para adelante porque la vida es eso, hay que vivirla estás en la vida, bueno, vivirla lo mejor posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!